La Isla de las Tentaciones 6, Elena desmayándose y a domicilio en el adelanto de la quinta gala. La cuarta gala de la Isla de las Tentaciones terminó con Elena destrozada tras ver las imágenes de David besando a María. En el siguiente episodio, Elena se desmayará al verles teniendo sexo y se revelará la identidad del último soltero VIP. Si solo viendo cómo se besaban David y María en la habitación, Elena ya se quería marchar y se apartó en un rincón para llorar desconsolada en cuclillas. A nadie le sorprende que se desmaye después de ver el hidredonín el día siguiente. Además, llegar el último tentador VIP y Sandra les dará a las chicas la oportunidad de enviarles a los chicos un objeto personal mediante un dron, para eso se creó el departamento de IMAZD de Mediaset. ¿Qué creíais? Al verlo, David se pondrá a llorar. Además, habrá fiesta de temática romana y maga, Miriam y Manuel seguirán coqueteando. Kayla y Adrián dormirán juntos lo de siempre. La Isla de las Tentaciones 6 emite sus galas principales los lunes a las 22 en punto en Telecinco y sus debates los martes a la misma hora y en la misma cadena.